pensar antes de actuar es clave para ser eficaces y eficientes porque queremos comunicar que queremos comunicar y a quién se lo queremos comunicar realizar una nota de prensa sin un propósito puede suponer una pérdida de oportunidad porque si no tienes un destinatario clave quién esperas que reciba esa nota de prensa por este motivo decía simon sinek empieza con el por qué porque voy a mandar esta nota de prensa que voy a decir a quién se lo voy a mandar y a partir de ahí confeccionar una información acorde a tu propósito aquí van algunos consejos para reflexionar antes de ponerse en marcha con la nota de prensa empezamos con la primera de estas reflexiones y es que cuál es tu misión a la hora de comunicar puedes tener desde el propósito de ir dirigido a los consumidores hasta por ejemplo buscar una ronda de financiación en este sentido la información que debería contener esta nota de prensa debería ser diferente en primer lugar podría pasar que necesitarás un pool muy grande de consumidores o personas a las que llegar para vender tu producto o que se adhieran a tu plataforma en ese caso deberías explicarle qué es el producto cómo descargarlo o cómo comprarlo y a partir de ahí qué valor añadido le aportas también podría pasar que vuestro producto fuera dirigido a clientes y por lo tanto tuvierais que explicarles en qué consiste vuestro servicio en ese sentido deberíais explicar en la nota de prensa qué es vuestro producto muy importante a qué sectores va dirigido si está ya desarrollado si se puede comprar en tienda si deberían acercarse a vosotros para adquirirlo y qué valor añadido les aporta en tercer lugar podría pasar que estuvierais buscando una ronda de financiación y que quisierais publicar una nota de prensa para daros a conocer a estos inversores en ese caso la información debería ser en qué consiste vuestro producto qué tipo de ronda buscáis cuáles son vuestros objetivos en esa ronda en qué punto os encontráis y por ejemplo cuál es vuestro modelo de negocio en ningún caso hace falta llevar el porqué a nuestro titular sino simplemente puede estar dentro de la información vamos con la segunda de las reflexiones hace falta mandar tu nota de prensa a todos los medios de comunicación pues volvemos depende de tu porqué y cuál es la misión de tu nota de prensa si eres un modelo B2C o tienes un producto y lo que quieres es llegar al mayor número de personas de forma genérica lo que deberías hacer evidentemente es ir a medios generalistas porque en ese caso cuantos más clics más potenciales consumidores tendrás a tu aplicación o a tu producto si tu modelo es B2B deberías dirigirte a medios de comunicación económicos o de nicho porque probablemente encuentres leads más cualificados que en los medios generalistas esto no va de cantidad sino de encontrar a tu público objetivo probablemente tú no realices tu publicidad en facebook sino que vayas a linkedin donde sí se encuentra tu potencial consumidor pues lo mismo ocurre con los medios de comunicación por último si buscas una ronda de financiación tu público objetivo estará en los medios de comunicación económico por lo tanto si es una compañía pequeña no pierdas esfuerzos en mandarlas al resto de medios de comunicación céntrate en estos medios económicos y en los de nicho en todo caso tienes una historia de interés recuerda que no siempre es necesario mandar una nota de prensa a los medios de comunicación siempre puedes acabar contactando con un periodista en concreto para que cuente tu historia eso sí recomiendo conocer mínimamente al periodista y al medio de comunicación que va a contar tu historia porque al final la presencia online es muy importante y cuando alguien os busque en internet esta será la referencia que aparezca a partir de ahí sólo puedo deciros tres cosas piensa el por qué quieres comunicar hace el contenido más acorde para tal fin y elige el medio de comunicación más indicado para ser más efectivos porque más impacto no significa más éxito enfócate en llegar a tu público objetivo